Oye, Banana. Hola, niñita. ¿Qué tal va tu día? Bien, gracias. Oye, ¿me puedes comprar unas galletitas? Sí, claro. Espérame un momento. Buena, señor. ¿Sería solo una galleta? Sí. Sería dos dólares. Gracias por su compra. Aquí tienes, niñita. ¿Pero qué? Dije que me compraras una galleta. ¿Y eso hice? ¿Pero qué me la compraras a mí? Pues la compré para ti. ¿Quieres que te explique con peras y manzanas o qué pedo? Oye, niña. Cuidado con ese vocabulario. Yo vendo galletas. Y tú tenías que comprarme a mí. Ya entendí. Ahora cómprame, por favor. Lo siento. Ya no tengo dinero. No seas... ¡Cómprame! Oye, oye. Cuidado con esa boca. Yo hablo como se me pegue la gana. ¿Cómo la ves, Bey? Si en esas vamos, yo también sé decir groserías. A ver, Inglas. Así fuera bueno pa' comprarme galletas. Cool. Hija de tu chimichanga, ¿quién te crees para hablarme así? Soy la mera de la hijo. ¿Cómo la ves? ¿Ah, sí? Pues cuidado con lo que dices que te puedo. ¿Puedes qué culo? ¿Puedo? ¿Puedo bailar? No digas. Mejor vete antes de que te haga puré de platano. Perdón por verte sin tu permiso. Oye, espera. No le diré a la policía, lo prometo. ¿De qué hablas, loco? Yo venía a preguntarte algo. Ah, perdón. ¿Cuál es tu pregunta? Te iba a preguntar, ¿sí? ¿Me puedes adoptar? ¿Qué? ¿Para qué o qué? Es que ya no quiero trabajar. ¿Qué dices? No, gracias. Apenas y tengo para comer yo. No seas. ¿Me vas a adoptar, sí o sí? Sí, claro. Bienvenida a la familia. Ay, gracias. Eres muy amable. ¿Sabes qué? ¿Qué cosa? Mejor no. ¿Cómo que mejor no? Digo que mejor no voy a la escuela. Ya se me hizo tarde. Más que vale. ¿Qué te parece si vamos al parque de diversiones? Ya es de noche. Mejor vámonos a casa. Dije que vamos al parque. Ah, ¿el parque? ¿Por eso digo que vamos al parque? Cárgame, ya estoy cansada. ¿Cómo? Ni que fuera tu sirvienta. Dije que me cargues con... ¿Dónde queda el parque? Es todo derecho. ¿Llegamos? Nunca antes había venido al parque. ¿Cómo que ando bien, preguntón? Iré a divertirme. Sí, claro. Que no se te ocurra escapar. No, no, ¿cómo crees? Aquí te espero. Más que vale. ¿Y ahora qué hago? Hola, banana. ¿Por qué tan preocupado? No es nada. Solo ando reflexionando sobre la vida. Qué bien. Eso es bueno para la mente. ¿Y tú qué haces? Ando paseando a mi perrito. Pero se lo que ni está vivo. Si lo está, él me habla todos los días. ¿Pero qué? Ay, qué lindo perrito. ¿Verdad que lo es? Claro que sí. ¿Cómo se llama? Se llama como tú. Como yo. No, como tú. Como ella. ¿Están sordos o qué? El perro se llama como tú. ¿Como yo? ¿O como ella? Creo que como tú. Mejor me voy. No vaya a ser que lo retrasado se me pegue. Espera, espera. ¿Lo podemos adoptar? Claro que no. El señor ya está bien grande. Señor, dame paciencia. Me refiero al perrito. Está bien bonito. Lo siento mucho. Pero como tú no está en adopción. Ándele, señor. Si quieres, lo compramos. Claro que no. ¿Los perros no se venden? Entonces regálelo. No, niña. Entiende que como tú no está en adopción. Mira nada más. ¿Ya hizo llorar a la niña? ¿Y a mí qué? Con su permiso, ya me voy. Hay que robárselo. ¿Qué? ¿Acaso estás loca? No. Estoy bien loca. ¿Qué pedo? ¿Llamen a un exorcista? ¿Hola, insano? ¿Quién? ¿Yo? Si tú quieres ganarte 200 robux completamente gratis... Sí... ¿A quién levantamos? Lo único que tienes que hacer es ver este video hasta el final. Dejar tu poderoso like, suscribirte al canal y comentar tu parte favorita del video. ¿A quién le hablas? Y lo más importante, dejar tu user de Roblox en los comentarios, ya que de ahí elegiré a los 3 ganadores. Los robux se le dan por plis donote, así que es necesario crear un pase. Recuerden, se den 200 robux por persona y elegiré a los ganadores en los comentarios. Sé que no es mucho, pero es trabajo honesto. Y por último, los ganadores serán anunciados el próximo jueves 29 de julio. Mucha suerte a todos y sigan disfrutando del video. ¿Crees que esta sea su casa? Sí, que lo es. ¿Estás segura? 50% segura. Bueno pues, voy a tocar el timbre. Espera, espera, ¿pero qué crees que haces? Pues voy a tocar el timbre, ¿es de mala educación entrar sin permiso? Eso teces, vamos a robar a su perro, no a tomar una taza de té. Sigo pensando que es mala idea, ¿qué pasa si nos acusa con la policía? Por eso hay que entrar en silencio. Bueno, ya valimos, ¿tiene cerrado con candado? No te preocupes, tengo un plan maestro. ¿Cuál es el plan? Solo sígueme. Eso fue fácil. Guarda silencio. No puede ser, ¿tiene una alberca? No seas menso, es un jacuzzi. ¿Y eso qué es? Es como una mini alberca, pero 10 veces mejor. Hay que meternos, hace días que no me baño. Claro que no, venimos a rogar, no a bañarnos. Andale, tan siquiera unos segundos. Bueno pues. No puede ser, ya amaneció. Hay que quedarnos otro ratito más. Claro que no, tenemos un cachorro que robar. Espera. ¿Ahora qué? Mira, es un mini parque de juegos. ¿Y eso qué? Vamos a jugar un rato. Claro que no. Andale, o si no lloro. Llora pues. Ya déjate de tonterías. ¿Qué mala eres? Sigamos. ¿También tiene llave? Tengo una idea, sígueme. Esto parece muy mala idea. No seas miedoso. ¿Nunca dije que tenía miedo? ¿Cómo vas pues? ¿Cómo? ¿Tu primero? No, tu primero. ¿Tu primero? ¿Fuiste tú la de la idea? Sí, pero tú eres el más grande. ¿Y eso qué tiene que ver? Ándale, no sea miedoso. ¿Quién dijo miedo? Mira y aprende. ¿Viste eso? Soy todo un profesional. Yo también lo soy. Espérame aquí. ¿A dónde vas? Entraré por una ventana y abriré desde dentro. Está bien, pero no tardes. Te daré una señal cuando la puerta esté abierta. Está bien. Un momento, ¿qué haces arriba de mi pecho? Nada, nada. Solo estaba tomando el solecito. ¿Tomando el solecito? Veamos qué dice la policía sobre eso. Espera, espera. Ni se te ocurra asaltar. Bueno, banana, afortunadamente no fue nada grave. ¿Qué me pasó, doctor? Solamente te quebraste la columna vertebral. ¿Qué? Qué bueno que no fue nada grave. Tú cállate. Si me permiten, tengo otros pacientes que atender. Ven, te tengo una sorpresa. ¿Cómo quieres que vaya? No me puedo mover. Déjamelo a mí. Llegamos. ¿Pero qué hacemos aquí? Tengo otro plan. No puede ser.